¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restaurar ajustes de cámara en Xiaomi 11T Pro. Por eso abrimos cámara y ahora pulsamos aquí arriba a la derecha y pulsamos ajustes y más abajo pulsamos restaurar ajustes predeterminados, pulsamos aceptar, pulsamos volver y ya están los ajustes y ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!